¡Vamos! ¡Y con los compás de la cuadra jugaré mi propio mundial! Fútbol llanero, aquí no hay dinero Juego del baño, pura diversión Fútbol decencia, fútbol conciencia Aquí no hay violencia, pura diversión ¡Eso! ¡No, no, no, no! Juego en grandes estadios Allá en el barrio, cascareo al diario Jugando voy, driblando entre la gente Parando goles, campecheando la pelota De la vida Fútbol llanero, aquí no hay dinero Juego del baño, pura diversión Fútbol decencia, fútbol conciencia Aquí no hay violencia, pura diversión ¡Eso! ¡Un saludo al ponchito que se ha visto unos pasos cómodos! ¡Eso! ¡Go, go, go, go! ¡Eso! ¡Vamos! ¡So! Ya llegó el patadura, el tiro loco y el rey Talón alfa, el arbitraje, saca y avisa de aquel Un balón, el llano, los cuates, pura pasión por jugar Finta, chample, cabezazo, tacón, dominas y más Y más, y más, y más, y más, y más, y más ¡Fútbol del barrio! En la cuadra, en la esquina ¡Puro juego, en paz y baile! Fútbol llanero, aquí no hay dinero Juego del baño, pura diversión Fútbol esencia, fútbol conciencia Aquí no hay violencia, pura diversión Fútbol...